Se lo dice, se lo dice Keep my kick off the head though Fuck this up for your life Make money, smoke and merry Love in your body and your eyes No creo en lo que me contáis Todo lo que veis, vay Living with fire at night Ey, sé que no tan ready Pa' subir esa train No, why se la dice cocinando en la crem Ey, doy adiós pa' los que conmigo también lo estén High up the key, look on my hand Trust me, no lo va a fallar en el plan Me la suda los que digan los que no están bien Baby, enemies, ¿quién? ¿Qué decís, men? Don't le block, on train, problema for ten Pa'l beneficio no me ven Tu lo sé, te m'agren Mejor calla, aunque después no te creen Yishanko, el lunes, el esplen La calle siempre te cambia de plan Philippe, play, easy, game Can you repeat it again? Repítele que esto va a salir bien Díselo porque sé que no te creen Pero así dem名y Perdón Necadero Gracias.